En todo el camino pues hay piedras, piedras bastante grandes. Desde aquí podemos apreciar algunos pueblos que están por aquí cerca. Bueno, aún todavía falta otro cachito para llegar justamente donde está la bantera. Y bueno, nuestro lábaro patrio, nuestra bantera nacional, amigos. Aquí podemos ver cómo se hontea, porque el viento está algo fuerte en este momento. Pues un vecino de la comunidad se le ocurrió venir a poner la bantera aquí. Y pues hasta ahorita ha sido de alguna manera una atracción para todos los que van pasando. Ya sea por la carretera artesanal o por la carretera federal. Amigos de las tres mixtecas, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Me encuentro aquí en plan de Guadalupe, Cuquila, Clajiaco, Oaxaca. Vean los cerros, amigos. El objetivo en este momento es visitar el cerro, subir al cerro. Llegar hasta allá donde está la bantera. Bueno, amigos, pues ya estamos subiendo por aquí en esta colina. La verdad es que no sé cuánto tiempo vamos a hacer para llegar al cerro. Y bueno, pues ya saben, antes de empezar de lleno con este video, no olviden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios, sus likes. Amigos, pues por aquí se encuentra el centro. Bueno, más que el centro, por aquí se encuentran, digamos, las oficinas, por decirlo de alguna manera. Que es la agencia municipal de esta comunidad. Por ahí podemos ver el auditorio municipal. De hecho, más adelante del auditorio se encuentra la escuela primaria. Al igual, bueno, también tiene su propio auditorio, pero aquí no se ve porque se tapan los árboles. Pero pues básicamente está al lado o enfrente, enseguidita del auditorio municipal. Que es la más visible en este momento. Y bueno, vamos a seguir caminando por aquí, amigos, para subir al cerro. Y bueno, pues estamos en tiempo de lluvia. Por eso todo se ve verde. Por aquí podemos ver las guías de calabaza. Las milpas, que creo que ya tienen elotes, de hecho. Bueno, algunos todavía no. Desde aquí podemos ver la comunidad de San Pedro, ya no grande, amigos. De hecho, yo creo que si subimos al cerro se ve mucho mejor. Y de este lado se encuentra Benito Juárez. Y al fondo está Santo Tomás Ocotepet. Bueno, por allá están los otros pueblos de hermanos mixtecos. Lo que es Santo Tomás Ocotepet, San Esteba Taclauca, por ahí sigue Yucuiti, Santiago Nuyo y otros pueblos mixtecos. Bueno, muy bien, pues vamos a seguir caminando por aquí. Por aquí vengo con mi familia, bueno, con mi hermana y mi prima y mis sobrinos. Pero ya me dejaron por estar aquí hablando, amigos. Amigos, pues ya estamos entrando aquí entre los árboles. El calor está bastante fuerte en este momento. Sin embargo, pues ya estar aquí los árboles dan bastante sombra. Entonces ya de alguna manera reduce un poco el calor. Por aquí podemos ver pequeños charcos, amigos. Pues ha estado lloviendo estos días. Entonces, pues el agua de la lluvia baja del cerro por estos lugares. Entonces, como pueden ver, pues estamos aquí rodeados de no solamente de árboles, sino también de piedras de diferentes tamaños que podemos ver aquí. Bueno, amigos, vean el tamaño de estas piedras. Son gigantes, amigos. En los pueblitos regularmente tocan las campanas de las iglesias a las 12 del día. Bueno, de hecho son tres tocadas, digamos, durante el día. Ahora empiezan a las 5 de la mañana. El siguiente es a las 12. En este momento, pues se están tocando porque son justamente a las 12 del día. Y el otro se toca a las 7 de la noche. O de la tarde, dependiendo, ¿no? Amigos, ya me cansé. Pero bueno, pues todavía me queda una buena distancia por recorrer ahorita para subir al cerro, amigos. Pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Por aquí podemos ver un buen de encinos, que son los arbolitos. Pequeños, de alguna manera, que estamos viendo de este lado. Y a los más altos, este, por ejemplo, este, es un ocote. Estos son los famosos ocotales y los encinos. En esta parte del cerro sí ya está un poquito más parado. Sin embargo, el camino, pues, lo diseñaron de tal manera, ¿no? Para no subir de manera directa o, digamos, como una recta al cerro. Porque si no sería demasiado complicado. Además de las piedras que podemos encontrar aquí, ¿no? Entonces, pues, hicieron el centero aquí. De tal manera que uno pueda rodear tantito el cerro y poder subir. Este, bueno, pues aquí vamos subiendo. Como pueden ver, por aquí se ve así como mojado, ¿no? Incluso se ve como si, este... Como si aquí hubiera un ojo de agua. En realidad, es porque estamos en tiempo de lluvia y, pues, cada vez que llueve, el agua baja del cerro. Y ya, bueno, después de cierto tiempo, pues, va, se van humedeciendo aquí, ¿no? Y además, pues, las raíces de los árboles, pues, de alguna manera va reteniendo un poquito el agua o la humedad. Muy bien, amigos, por aquí me perdí. A ver. Creo que por aquí va el camino. Es un poco complicado encontrar el centero aquí. Debido a que ya muy pocas personas visitan el cerro. Pero, bueno. En todo el camino, pues, hay piedras, piedras bastante grandes. Desde aquí podemos apreciar algunos pueblos que están por aquí cerca. Bueno, aún todavía falta otro cachito para llegar justamente donde está la bantera. Nuestro lábaro patrio, amigos. No, 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 no. Vean esto. Ya casi, casi llego en la punta del cerro. Bueno, no es la punta del cerro, pero sí es uno, ¿cómo se llama? De los puntos más altos. Desde aquí podemos apreciar un poco la carretera artesanal de presidente, del actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Pues, una obra impresionante, pues, que ha ayudado a muchos pueblos. Y, pues, afortunadamente a nosotros nos tocó una parte de este gran proyecto. Amigos, por aquí el firulais me viene acompañando. A ver, ahí está el firulais. Vio algo, vio algo, vio algo, se fue corriendo. Está persiguiendo algo por ahí. Podría ser un conejo, una ardilla. Bueno, en realidad aquí, pues, no está prohibido cazar conejos debido a que se reproducen tanto. Entonces, no. Este, no los han prohibido, pero, pues, hay algunas, algunos animales que sí está prohibido cazarlos, ¿no? Por ejemplo, los coyotes, este, no lo sé, quizás algún, algún otro especie de animales que viven en este cerro, que sí está prohibido. Pero los conejos, por lo general, no, más que nada. Porque su forma de reproducir, pues, básicamente es exponencial. Por eso, este, puedes cazar 10 conejos hoy y mañana se reproducen 20, ¿no? Algo así funciona. Su biología. Bueno, por ahí ya regresó. Firulais. Amigos, ya estamos llegando en la punta del cerro, donde se encuentra nuestro lábaro patrio. Vean esto, amigos. En los videos anteriores, si no lo han visto, los invito a que vayan a ver, porque intenté grabar, pues, la bantera desde donde venía, pues, los desfiles en los dos videos anteriores. O tres videos, de hecho, así que los invito a que vayan a ver. Finalmente pude subir al cerro, amigos. Por aquí podemos ver a la comunidad de Plan de Guadalupe, Cuquila. De este lado podemos encontrar a Benito Juárez, Cuquila. A ver, voy a hacer un zoom para que lo puedan ver un poquito mejor. Y un poquito más al fondo se encuentra Juan Escutia Cuquila, otra de las rancherías que pertenece, pues, a Santa María Cuquila. De este lado se encuentra San Pedro Llano Grande, amigos. Un poquito más arriba, porque sí es como una colina, es como subir a una montaña. Por ahí está Aguasarca Cuquila. Y de este lado se encuentra San Isidro Cuquila. Son rancherías que pertenecen a Santa María Cuquila, amigos. Bueno, y desde aquí, pues, podemos apreciar la carretera artesanal que recorre desde San Juan Mixtepec hasta Aguasarca Cuquila. ¿Por qué hasta Aguasarca? Pues, porque ahí pasa la carretera federal. Entonces, pues, empezaron con este proyecto desde San Juan Mixtepec. De hecho, de este lado, voy a girar, de este lado se encuentra San Juan Mixtepec. Otro pueblo mixteco, amigos. Otro pueblo hermano. Bueno, si ustedes son de San Juan Mixtepec, pues, dejen su comentario, su like, comparten el video, amigos. De hecho, el primer video de este canal lo hice por ahí, por San Pedro y Ozoscoa. Por ahí fui a grabar dónde venía la carretera artesanal hace más de un año. Hace más de un año, entonces, fue uno de los primeros videos que hice para este canal, amigos. Bueno, de este lado, pues, se encuentra el otro cerro. Y por allá podemos ver a un pueblo hermano también, pero ya de la región Triqui. Como pueden ver, realmente no estamos tan lejos. La distancia es bastante corta. Sin embargo, hablamos lenguas totalmente diferentes. De alguna manera, pues, esto es un orgullo para todos nosotros, independientemente si hablamos mixteco, hablamos Triqui. Y, bueno, nuestro Lávaro Patrio, nuestra bantera nacional, amigos. Aquí podemos ver cómo se hontea, porque el viento está algo fuerte en este momento. Pues, un vecino de la comunidad se le ocurrió venir a poner la bantera aquí. Y, pues, hasta ahorita, pues, ha sido de alguna manera una atracción para todos los que van pasando, este, ya sea por la carretera artesanal o por la carretera federal. De hecho, bueno, no se alcanza a ver bien, pero por ahí, por ahí pasa la carretera federal que viene de Pucla, Villa de Guerrero. Y, bueno, pues, esta misma carretera nos saca por Pinotepa Nacional para llegar a la costa o para irnos ya para Oaxaca, para Puebla o la Ciudad de México. Y, bueno, pues, ahora sí voy a grabar un poco las piedras que podemos encontrar en este lugar. Como pueden ver, pues, son piedras gigantes. De hecho, estamos parados sobre una de estas piedras. Y el hasta de la bantera está puesto sobre una piedra. Aquí fueron un poco ingeniosos. Y pusieron este tubo que sirve como hasta de la bantera, amigos. Ok, pues, por ahí se ve la otra parte del cerro que también podemos subir. Pero, bueno, en este momento no porque ya estoy súper cansado. No olviden suscribirse al canal, amigos. Dejar sus comentarios, sus likes. Voy a hacer un enfoque al otro pueblo que es San Juan Mistepet. Y este, digamos, este municipio ya no pertenece a Klajiaco, sino a Jusclahuaca, al distrito de Jusclahuaca. Si no me equivoco, Jusclahuaca es un distrito. Muy bien. Amigos, pues, voy a terminar el video aquí. Desde este punto voy a hacer la última toma aquí con... Bueno, ¿dónde está la bantera nacional? Pues, sí, digamos, la subida estuvo un poquito cansado. Pero, bueno, el día de hoy me regreso a la Ciudad de México, amigos. Así que muy pronto nos vamos a vernos por allá, amigos. Pues, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios, sus likes. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós.